Quieres alimentarte de otro noble corazón No soy pendejo Hablé con él y me advirtió de tu adicción Bailó con tu fuego No es justo como jugabas con él Ni como se entregó sin miedo al probar tu piel Lo endeñaste, a su orgullo lastimaste Y como zombi lo dejaste Terminaste con él Y pensabas encontrar a otra víctima en mí Te equivocaste Ya te conozco, no podrás engañarme Intentaste hacerme creer Que eras mía, solo mía Más te atreves a decir Que me amaste Pero resulta que eres bestia salvaje Eres malvada como espina en un clave Afilada navaja, disfrazada de mujer Un ser extraño que consume corazones Sin pedir consentimiento No comprendo como puedes pretender Que el amor, que el amor es solo un juego Que el amor es solo un juego y yo tu ficha de placer Te equivocaste Te equivocaste Si pensabas consumirme Con las ganas te quedaste Terminaste con él Y pensabas encontrar a otra víctima en mí Te equivocaste Ya te conozco Ya te conozco, no podrás engañarme Intentaste hacerme creer Que eras mía, solo mía Más te atreves a decir Que me amaste Pero resulta que eres bestia salvaje Que me amaste But I never looked this good Listen I'm one of the goons Boy don't get it confused SP It's a prop SP Terminaste Terminaste Con él Y pensabas encontrar a otra víctima en mí Te equivocaste Ya te conozco, no podrás engañarme Intentaste Hacerme creer Que eras mía, solo mía Más te atreves a decir Que me amaste Pero resulta que eras bestia salvaje No, no Que eres bestia salvaje Salvaje Ça es Que eres bestia salvaje Y S 15 V